Hola mamá Fuego que aquí hay candela Fula se quedo dormida Pula se quedo dormida Pula se quedo dormida Pula se quedo dormida Perdona niños No saben que estas grabando Fuego que aquí hay candela Fula se quedo dormida Fula se quedo dormida Esa trompeta Estaba con Youtube Mamá ¡Ay mamá! De barrio la cachimba se ha formado la corredera De barrio la cachimba se ha formado la corredera De allá fueron los bomberos con su campana y su ferrera De allá fueron los bomberos con su campana y su ferrera ¡Ay mamá! ¡Qué pasó! ¡Ay mamá! ¡Yo soy atrella aquí! ¡Pelo! ¡Ay viene Tulán! ¡Esta corredera! ¡Y lo que tiene es que Johnny! ¡Ay le meta manguera! ¡Ya salve! ¡Ya salve! ¡Adiós!